Bajo del cielo para hacerte compañía No se separa de tu vida, siempre está para ti Te levanta o te evita una caída Tus pensamientos más lejanos Él los conoce bien Bien como tú Que cada mañana nuevas son tus misericordias Te muestras tu amor Cuando haces llover entre buenos y malos Su nombre es Jesús Y a pesar de todas tus dificultades Siempre está contigo No te dejarán Siempre y cuando tú permanezcas fiel ¡Ánimo! Bajo del cielo para hacerte compañía No se separa de tu vida Siempre está para ti Te levanta o te evita una caída Tus pensamientos más lejanos Él los conoce bien Bien como tú Que cada mañana nuevas son tus misericordias Te muestras tu amor Cuando haces llover Entre buenos y malos Entre buenos y malos Entre buenos y malos Su nombre es Jesús Y a pesar de todas tus dificultades Siempre está contigo No te dejarán Siempre y cuando tú Permanezcas fiel Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando yo anunciaba mi partida, llegaste tú. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. Pero yo sé, estando a tu lado me siento seguro. El que habita bajo tu abrigo, bajo tus alas estarás seguro. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. Pero yo sé, estando a tu lado me siento seguro. El que habita bajo tu abrigo, bajo tus alas estarás seguro. ¡No! El peor de mis fracasos Es pa' verte conocido, mi Jesús. Por mucho tiempo yo vagaba sin ninguna dirección. Mi esperanza ha sido tú. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. Pero yo sé, estando a tu lado me siento seguro. El que habita bajo tu abrigo, bajo tus alas estarás seguro. El que habita bajo tu abrigo, bajo tu abrigo, bajo tu abrigo, bajo tus alas estarás seguro. Estarás seguro. Estarás seguro. He compreendido que debemos actuar y caminar por fe, creyendo que las cosas sucedan. Aunque las pruebas vengan contra mí, estaré confiado porque tú siempre vas conmigo. Como dejar de amarte, si llamaste primero, y tu palabra dice, que el justo, por su fe vivirá. Veo en su palabra, que todo es posible, solamente creyendo, pidiendo, lo recibirás. ¡Ánimo! 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 Como dejar de amarte, si llamaste primero, y tu palabra dice, que el justo, por su fe vivirá. Veo en su palabra, dejo en su palabra, que todo es posible, solamente creyendo, pidiendo, lo recibirás. Como dejar de amarte, si llamaste primero, y tu palabra dice, que el justo, por su fe vivirá. Como dejar de amarte, si llamaste primero, y tu palabra dice, que el justo, por su fe vivirá. El tiempo pasa, no se detiene, tantos recuerdos, de tu vida, que hoy se van. La flor se cae, la hierba muere, mas su palabra, permanece para siempre. Es tiempo de continuar, no irás atrás, el camino, así, no será. Te invito a venir, no desprecies más, abre la puerta de tu corazón, y verás que todo cambiará. Es tiempo de continuar, aunque fuerzas no tengas más, sigue luchando sin mirar atrás, no te detengas, sé que llegarás. El tiempo pasa, no se detiene, tantos recuerdos. De tu vida, que hoy se van, la flor se cae, la hierba muere, mas su palabra, permanece para siempre. Es tiempo de continuar. Es tiempo de continuar, no mires atrás, el camino, así, no será. Te invito a venir, no desprecies más, abre la puerta de tu corazón, y verás que todo cambiará. Es tiempo de continuar, aunque fuerzas no tengas más, sigue luchando sin mirar atrás, no te detengas, sé que llegarás. Música 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 Fue por ti, fue por mí, fue por mis culpas que entregases a morir. Música No había motivo, no había motivo ni razón, tú llevaste mi dolor, no había razón de sufrir. Música Tu cuerpo, ensalbrentado, tus rodillas maltratadas. Música Ayúdame Señor, quiero cargar tu cruz. Música Que angustia y que dolor, que el maestro padeció, que esa condición, por ti pidió perdón, que siendo aún pecador, moriste por mí. Música Sentiste aquel dolor, que yo no estuve ahí, me amaste sin condición, amor inmenso, amor, amor sincero, es amor del bueno. Música Fue por ti Música Fue por mí, fue por mí, por mis culpas que entregases a morir. Música No había motivo ni razón, tú llevaste mi dolor, no había razón de sufrir. Música Tu cuerpo, ensalbrentado, tus rodillas maltratadas. Música Ayúdame Señor, quiero cargar tu cruz. Música Que angustia y que dolor, que el maestro padeció, que esa condición, por ti pidió perdón, que siendo aún pecador, moriste por mí. Música Perdónale Señor, perdónale Señor, sentiste aquel dolor, y yo no estuve ahí. Música Te amaste sin condición, amor inmenso, amor, amor sincero, es amor del bueno. Música 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 Por mucho tiempo busqué, una razón de vivir. Música 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 Si solo en ti se vive mejor Eres todo lo que siempre soñé En tus brazos me refugiaré Estando en valle de sombra o de muerte No temeré De tu lado no me apartaré De tu mano no me soltaré Porque en ti yo he puesto mi confianza Mi seguro está puesto en ti Porque en ti yo he puesto mi confianza Mi seguro está puesto en ti Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir Buscaba alguien que me amara Mi vida cambiara No era feliz Pero el tiempo pasó Escuche hablar de Jesús Alguien que sana las vidas Descata al cautivo Se vive mejor ¿A quién iré? Si no tengo a dónde ir Si solo en ti Se vive mejor Eres todo lo que siempre soñé En tus brazos me refugiaré Estando en valle de sombra o de muerte No temeré De tu lado no me apartaré De tu mano no me soltaré Porque en ti yo he puesto mi confianza Y seguro está puesto en ti Y seguro está puesto en ti Porque en ti yo he puesto mi confianza Y seguro está puesto en ti ¿A quién iré? Si no tengo a dónde ir Si solo en ti Se vive mejor Eres todo lo que siempre soñé En tus brazos me refugiaré Estando en valle de sombra o de muerte No temeré De tu lado no me apartaré De tu mano no me soltaré Porque en ti yo he puesto mi confianza Y seguro está puesto en ti Porque en ti yo he puesto mi confianza Y seguro está puesto en ti Bajo del cielo Para ser de compañía No se separa de tu vida Siempre está para ti Siempre está para ti Te levanta o te evita una caída Tus pensamientos más lejanos Él los conoce bien Bien como tú Que cada mañana Nuevas son tus misericordias Y con novias Te muestras tu amor Cuando haces llover Entre buenos y malos Su nombre es Jesús Y a pesar de todas tus dificultades Siempre está contigo No te dejarán Siempre y cuando tú Permanezcas fiel ¡Ánimo! Bajo del cielo Para ser de compañía No se separa de tu vida Siempre está para ti Te levanta o te evita una caída Tus pensamientos más lejanos Él los conoce bien Bien como tú Que cada mañana Nuevas son tus misericordias Te muestras tu amor Cuando haces llover Entre buenos y malos Su nombre es Jesús Y a pesar de todas tus dificultades Siempre está contigo No te dejarán Siempre y cuando tú Permanezcas fiel Música 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 Fuiste tú La que de niño Me cuidabas con ternura Fuiste tú La que me amaste Con gran dedicación Música Si estás muy dentro Si estás muy dentro de mi corazón Música Felicidades Felicidades En este día En este día Llenas de dicha y de prosperidad Felicidades Oh madre mía Que puedas cumplir un año más Eres para mí Eres para mí Música Música De tu regalo que puedo tener La flor más linda que florece en cada amanecer Música Eres para mí Mi manantial de caricias Música Mi manantial de cariño Música Música Eres El mejor regalo Que puedo tener Música Te amo mamá Música Fuiste tú La que de niño Me cuidabas con ternura Música Fuiste tú La que me amaste Con gran dedicación Música Como olvidar Esos momentos Tan especiales Que nunca voy a borrar Como sacarte De mi vida Si estás muy dentro De mi corazón Música Felicidades Felicidades En este día Llena de dicha Y de prosperidad Felicidades Oh madre mía Que puedas cumplir Un año más Eres para mí Música Mejor regalo Que puedo tener La flor más linda Que florece En cada amanecer Música Eres para mí Mi manantial de caricias Música Mi manantial de cariño Música Te amo mamá Música Música Todo cambió Cuando Jesús Cuando Jesús vino a mi vida Y me dio Una nueva razón De vivir Música Gracias por existir Gracias por tanto amor Música Mi buen Jesús Música Música Gracias te doy Por tu gran misericordia Y tu bondad Al despertar Y en cada amanecer Música Poder contemplar El dulce tono de tu voz Música Apaciblemente Música Yo te necesito Música 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 Sin ti yo no vivo En que encontré esa forma de amar Música Lo que necesito Es tenerte siempre Junto a mí Música 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 Si no estás conmigo No puedo seguir Música Música Yo te necesito Música 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 Sin ti yo no vivo En que encontré esa forma de amar Música Música Lo que necesito Es tenerte siempre Junto a mí Música 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 Si no estás conmigo No puedo seguir Música 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 Todo cambió, cuando Jesús vino mi vida y me dio Una nueva razón de vivir Gracias por existir, gracias por tanto amor Mi buen Jesús Gracias te doy, por tu gran misericordia y tu bondad Al despertar y en cada amanecer Y poder contemplar el dulce tono de tu voz Apaciblemente Yo te necesito, más que el aire que puedo respirar Sin ti yo no vivo, en que encuentres la forma de amar Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí Si no estás conmigo no puedo seguir Yo te necesito, más que el aire que puedo respirar Sin ti yo no vivo, en que encuentres la forma de amar Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí Si no estás conmigo no puedo seguir Si no estás conmigo no puedo seguir Amada mía Son tantas cosas que quisiera compartir Quiero decirte Que el tiempo pasa y más te amo Eres la dueña de mi vida La que amaré toda mi vida Este hermoso sentimiento Solamente es para ti Y confesarte Que eres la mujer más hermosa Que mi Dios ha regalado Para estar siempre a mi lado Y cuidar con tanto esmero Como una flor Este amor que siento por ti Es sincero Este ángel que vino a mí Bajo del cielo Para darle a mi vida Un toque de felicidad Para darle a mi vida Un toque de felicidad Te amo Te amo Mi corazón no lo puede evitar Te amo Te amo Esto que siento por ti Hace más grande De mi vivir Amada mía Son tantas cosas Que quisiera compartir Que quisiera compartir Quiero decirte Que el tiempo pasa y más te amo Eres la dueña de mi vida Eres la dueña de mi vida La que amaré toda mi vida Este hermoso sentimiento Solamente es para ti Y confesarte Que eres la mujer más hermosa Que mi Dios ha regalado Para estar siempre a mi lado Y cuidar Y cuidar con tanto esmero Como una flor Este amor que siento por ti Es sincero Este ángel que vino a mí Bajo del cielo Para darle a mi vida Para darle a mi vida Un toque de felicidad Para darle a mi vida Un toque de felicidad Te amo Te amo Te amo Mi corazón no lo puede evitar Te amo Te amo Esto que siento por ti Hace más grande Hace más grande Mi vivir Música Conmigo he descubierto tantas cosas Jamás imaginé llegar a suceder Me enseñaste a amar todo aquel que me hace mal No importando lo que pase, sé que conmigo estarás Te mostraste amor sincero a mi vida En la cruz fuiste escordero al morir No me logró explicar por qué tanta indiferencia Es que aún no te das cuenta de tu verdadero error Dale un poco de sentido a tu vida Él está cerca de ti y nunca te olvida Abre la puerta y verás Te sigue esperando No se ha ido y no retarda sus promesas Esperad pacientemente y te das cuenta Trae tus cargas a él Y te hará descansar Contigo he descubierto tantas cosas Jamás imaginé llegar a suceder Me enseñaste a amar todo aquel que me hace mal No importando lo que pase, sé que conmigo estarás Demostraste amor sincero a mi vida En la cruz fuiste escordero al morir No me logró explicar por qué tanta indiferencia Es que aún no te das cuenta De tu verdadero error De tu verdadero error Dale un poco de sentido a tu vida Él está cerca de ti y nunca te olvida Abre la puerta y verás Te sigue esperando No se ha ido y no retarda sus promesas Esperad pacientemente y no retarda sus promesas Esperad pacientemente y te das cuenta Trae tus cargas a él Y te hará descansar Dale un poco de sentido a tu vida Él está cerca de ti y nunca te olvida Abre la puerta y verás Te sigue esperando En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Nunca me lo imaginé Fui cayendo En tus brazos de ternura En ese amor Que si perdura Descubrí Tal belleza cual ninguna Que se vive Que se vive En los brazos de Jesús Esa luz Esa luz Esa luz Que brilla en mi caminar Da fuerzas para continuar Siempre conmigo va Él nunca me dejará Él nunca me dejará Esa luz Que brilla en la oscuridad Que brilla en la oscuridad Al seguir tus pasos Al seguir tus pasos Pude darme cuenta Que sin ti Que sin ti No valgo nada Y solo tú Y solo tú Das fuerzas para continuar En la oscuridad En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Nunca me lo imaginé Fui cayendo En tus brazos de ternura En ese amor Que si perdura Descubrí Tal belleza cual ninguna Que se vive En los brazos de Jesús Esa luz Que brilla en mi caminar Da fuerzas para continuar Siempre conmigo va Él nunca me dejará Esa luz Que brilla en la oscuridad Si le buscas Le encontrarás No desprecies su llamar Él quiere acercarse hoy Esa luz Se llama Jesús Mes diamond Él nunca me dejó Vestida de blanco vas camino al altar En tu mirada demuestras felicidad Alguien te espera y está ansioso en el altar Quieres expresarte un sentimiento Sentimiento que se tornó en una ilusión Y fue fruto de nuestro amor, amarnos tanto Mi vida no se acostumbra a vivir sin ti La razón de mi vivir, eres mi todo Te voy a amar hasta el último suspiro Y tú serás mi único destino Donde guardaré este hermoso sentimiento Y tú serás lo más bello que ve al despertar Ver tu silueta de mujer en cada amanecer Le voy a amar y gritaré a los cuatro vientos Que nuestro amor es puro y es perfecto Todo ha surgido como una historia de amor Conocerte realmente fue mi suerte El amarte ha sido un placer Gracias a Dios por haberte encontrado en mi camino Lo más hermoso es despertar y saber que estás junto a mí Eres mi esposa y soy el hombre más feliz En ti encontré lo que buscaba Mujer hermosa Mujer hermosa que me supo comprender Mis cosas buenas y mis defectos Estar junto al destino así lo escribió Que tú eras para mí Amada mía Le pido a Dios que ayude siempre Nuestro amor Y nos ayude a continuar Y amarnos siempre Te voy a amar Hasta el último suspiro Y tú serás Mi único destino Donde guardaré este hermoso Su sentimiento Y tú serás Lo más bello que vea al despertar Ver tu silueta de mujer En cada amanecer Te voy a amar Y gritaré a los cuatro vientos Que nuestro amor Es puro y es perfecto Todo ha surgido Como una historia de amor Conocerte Realmente fue mi suerte El amarte Ha sido un placer Ha sido un placer No quisiera recordar No quisiera recordar Lo que antes fui Fueyo vagada Como vega sin redil Como pájaro herido Veré a Jesús en mi camino Y mis heridas El curó Mi destino Quiero decirte Que no me cansaré De gritarlo a los vientos Mi mayor necesidad Mi mayor necesidad Ha sido amarte Mi mayor necesidad Es entregarte Mi mayor necesidad Ha sido amarte Mi mayor necesidad Es entregarte A ti mi corazón A ti nada más A ti mi corazón A ti nada más A ti Señor Que feliz Estoy a saber Que me amas Con amor eterno Y ahora puedo entender Que mi mayor necesidad Eres tu Jesús No quisiera recordar Lo que antes fui Fueyo vagada Como vega sin redil Como pájaro herido Veré a Jesús en mi camino Y mis heridas El curó Mi destino así Digo siempre amarte Desde el vientre De mi madre Allá estaba en grito Que aún yo siendo un niño Tú me salvas de la vida Y es por eso Que tengo que agradecer Quiero decirte Que te seguiré Quiero decirte Que no me cansaré De heritarlo a los vientos Mi mayor necesidad Ha sido amarte Mi mayor necesidad Es entregarte Mi mayor necesidad Así no amarte Mi mayor necesidad Es entregarte A ti mi corazón A ti nada más A ti mi corazón A ti nada más A ti Señor Nunca podré olvidar Lo que hiciste tu amor Lo que hiciste tú con él Lo que hiciste tú con él Lo que hiciste tú con él Despreciaste el gran amor Este gran amor Que te brindo En su espalda Tus pecados Se le llevó Para que fuéramos felices Hoy puedes venir Arrepentido Sé que te perdonará Depósitales tus cartas Deja que sane tu espalda Nueva vida él te dará Y serás feliz Nueva vida él te dará Con Cristo nos iremos A morar allá A la gran ciudad Donde para siempre Con él moraremos Con la eternidad Nunca podré olvidar Lo que hiciste tú con él Lo que hiciste tú con él Despreciaste el gran amor Que te brindo En su espalda Tus pecados Él llevó Para que fuéramos felices Nunca podré olvidar Lo que hiciste tú con él Despreciarte el gran amor que te brindó En su espalda tus pecados se llevó Para que fuéramos felices Hoy puedes venir arrepentido Sé que te perdonará Depósita en tus cargas Deja que sane tu espalda Nueva vida él te dará Y serás feliz Nueva vida él te dará Con Cristo nos iremos A morar allá A la gran ciudad Donde para siempre con él moraremos Por la eternidad A la gran ciudad Que mi vida transformó No le importó Mis tristeza y dolor Pero hoy No tengo con qué pagarle El sacrificio que hiciste es por mí En todo mi canto Escribo frases linda porque es para ti Quisiera decirte Que si no estás conmigo No podré seguir Yo te seguiré Yo te seguiré amando Te seguiré amando Solamente le pido un favor Que Dios me ayude a continuar Porque a veces Porque a veces las pruebas Son duras Son muy duras Gracias Señor Y hoy mi vida Solamente es tuya A veces Que mi vida transformó No le importó No le importó Mis tristeza y dolor Pero hoy No tengo con qué pagarle El sacrificio que hiciste es por mí En todo mi canto Escribo frases linda Porque es para ti Quisiera decirte Que si no estás conmigo No podré seguir Yo te seguiré amando Te seguiré amando Solamente le pido un favor Que Dios me ayude a continuar Porque a veces las pruebas son duras Son muy duras Gracias Señor Y hoy mi vida Solamente es tuya Y yo te seguiré amando Solamente le pido un favor No olvides lo peguro No olvides lo mismo Ya no olvides lo demás He hecho la verdad Y yo te崇ito Solamente es tu Domen Lancaster